Hola, hoy vamos a ver cómo cambiar el tiempo del bloqueo automático en Phoenix Zero Ultra. Para cambiar el tiempo de reposo tenemos que entrar en la aplicación Ajustes o Configuración, luego buscamos la pestaña Pantalla y Brillo, bajamos, y aquí tenemos tiempo de espera de la pantalla. Entramos y aparece una ventana flotante en la que podemos elegir después de cuantos segundos o minutos queremos desactivar automáticamente la pantalla. Por ejemplo, vamos a elegir 10 minutos, no tenemos que confirmar esa información, sino que volvemos, dejamos el teléfono sin pulsar la pantalla para 10 minutos y después de esa cantidad del tiempo se va a desactivar, bloquear automáticamente. Y es todo muchas gracias por ver nuestro tutorial.